La Hora de Moreno, el programa de Guillermo Moreno, economía, política y actualidad a puro peronismo, los viernes a las 19 en Caput. ¡Istia! Moreno, al fin, ¿viernes, Moreno? Un viernes muy especial, primero de marzo. Primero de marzo. Iniciaron las sesiones en todos los congresos y legislaturas de los municipios, de las provincias y de la Nación. Han hablado todos y todas hoy. Han hablado, hemos escuchado cosas sustantivas para sacar conclusiones. Entonces, la verdad que el único que escuché atentamente fue el de Macri, y usted también lo escuchó atentamente, ¿no? Atentamente lo escuché, sí, sí. ¿Qué le puedo decir? En cuanto al contenido hay varias cuestiones, ha tenido bastantes derrapes en el discurso. Vive en un mundo ideal este muchacho, vive en un mundo ideal. Se ve que en el coaching le dijeron que se presentara enérgico, porque en general no parece muy enérgico Mauricio Macri. Tan enérgico, que seguía de largo y terminó gritando, significativamente gritando. En cuanto a los contenidos, bueno, ya sabemos las cifras que dio. Estamos en una economía maravillosa. Estamos en una economía maravillosa. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo vio el Presidente? Está mal, ¿no? Está mal. Coincidió con un acto que hicimos con algunos compañeros del Movimiento Obreo Organizado, del compañero Fabri de Apo, estuvo el compañero de la bancaria Perasso, estuvo el compañero de la FIPE, estuvo el compañero del PAMI, estuvo el compañero de Vialidad o la compañera, estuvo el compañero de los docentes universitarios, en fin, hubo variados compañeros. Y entonces lo escuchamos en el bar, lo que él iba diciendo. Lo que más me sorprendió es cuando dijo estamos mejor que en el 2015. A partir de ahí, claro, se te desordena porque tenés que hacer un doble esfuerzo para escucharlo. Después vi algunos comentarios, yo lo dijimos en el momento, después vi algunos comentarios en esa dirección. Me hicieron acordar 10, 15 días antes del 19 de diciembre, el gobierno de la Alianza también decía que estaba todo extraordinario. No quiero decir con esto que 15 días... No, no quiero decir con esto eso. Simplemente que me vino esa imagen porque es absolutamente ridículo que pueda decir... Es decir, esto indica que no está transitando, no hay una relación entre él y la realidad. Esto es muy complicado. Hay una enfermedad que se estudia cuando uno pierde el contacto con la realidad. Pero bueno, está así el tránsito de estos últimos meses de este experimento oligárquico. Y me parece que en realidad vamos a tener que acostumbrarnos a que no vamos a esperar señales del gobierno coherentes. Se ha perdido. Claro, porque usted imagínese que este discurso se prepara, digamos, durante muchos meses. Esto en general empieza en enero a prepararse. Con una comunicación del jefe de gabinete a los ministros y a los secretarios, diciéndole, bueno, elementos relevantes para el discurso presidencial de apertura de sesiones. Tiene 15 días para decidir en su área. Bueno, entonces, ministros, secretarios van mandando. Se arma el esquema piramidal. Vos lo que decís es lo que querés resaltar de tu gestión. Bueno, obviamente llega después a la relatoría final. Se sintetiza y se pasa del Estado de la Argentina, donde decís, hicimos esto, a lo que vas a hacer. ¿Está bien? Entonces, esa es la estructura de un mensaje presidencial. No, no es simplemente un mensaje. Es una obligación del presidente, ante la Asamblea Legislativa, explicar lo que hizo y decir lo que va a hacer. En el caso nuestro es decir fundamentalmente lo que vas a hacer, pero basado en lo que hiciste. Entonces, bueno, en el caso mío, en comunicaciones. Bueno, hicimos el SAT, por incumplimiento del contrato, le tuvimos que sacar el correo a Macri. Tenemos estos inconvenientes. Bueno, listo, vamos a usar lo del espectro. Te digo las cosas en comercio. Bueno, que lo acuerdos de precios. Después el presidente, con su equipo, selecciona. Obviamente hay un borrador y sobre eso el presidente hace la corrección final y le pone su estilo. Así son los discursos. Después Cristina tenía el estilo de improvisar el discurso sobre hojas. Datos estadísticos concretos. Hojas que le hacía la ayuda a memoria, sobre la ayuda a memoria, ahí va. Pero son los estilos de cada uno. Lo que no podés es no hacer un discurso anclado en la realidad, porque no es el rol. Ese discurso cuando vos iniciás las sesiones y es la Asamblea Legislativa, tenés la obligación institucional de decir, miren, esto es lo que voy a hacer, esto es donde estoy. Pero de lo que voy a hacer, dijo, bueno, lo de la Asignación Universal y algunas cosas más. Yo tengo los datos reales de cuánto aumentó la asignación, una vergüenza. No, pero él dijo lo que va a... El incremento. El incremento que va a tener a partir de hoy. Sí, pero en concreto es nada. Claro. Pasa de 1.800 a 2.600. Bueno, este, claro, pero para él se supone que eso es un cuarenta y pico. Claro, es. Eso es lo que va a hacer. El problema es que si no está anclado en la realidad y cuando vos te empezás a dar cuenta que el mensaje del hombre no tiene una estructura a donde pararse, todo lo demás pierde sentido. Y entonces pasa lo que vos viste en el discurso de esos excesos en... Terminó sobreactuando. Claro, la presencia de un presidente. Y esto es muy delicado. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Guitia? Bueno, nos acompaña el pastor David Arrigui, el compañero que además es candidato, precandidato a intendente por el CEJUS por San Vicente. El compañero Sergio Carboneto y quien acaba de entrar... Nuestra querida compañera Pimpi Colombo. Sergio, por supuesto, es un economista de fuste. Pimpi, ¿qué tal el acto de hoy? Después vamos a tocar con el pastor que también estuvo en el acto. ¿Qué tal el acto de hoy? ¿Cómo lo viste? Muy buenísimo, muy buenísimo. Los trabajadores organizados, movilizados, defendiendo a nuestros jubilados, defendiendo a nuestros trabajadores, defendiendo el trabajo y la producción en la Argentina, combativos y te voy a decir, capaz que, no sé, no sé si es lo más importante o sí, pero a mí me dio mucho gusto, Guillermo, que tanto Palazzo como Leonardo Fabre reivindicaran la tarea que vos he hecho cuando has estado como parte del gobierno peronista. A mí me ha dado mucho gusto porque navegamos entre tantas mezquindades de gente que no se atreve, que duda, que no quiere, que no reconoce lo que hace otro compañero, que me ha encantado, como Palazzo primero, y te digo más, la repercusión entre los compañeros que estaban en el acto cuando Palazzo y después Leonardo lo nombraron a Guillermo fueron buenísimos. Bueno, ya sé que no es que hoy lo más importante, porque lo más importante es que estamos en lucha, que Chao Macri, que nos damos cuenta que no se puede aguantar más el dolor de nuestro pueblo, pero ¿sabes qué? Yo lo destaco porque la construcción de un espacio de lucha que requiere voluntad, que requiere perseverancia, que requiere compromiso, bueno, también requiere que no te den la espalda a lo que son los compañeros, y a veces hay agachadas, así que hoy me encantó. Yo vi un acto bien interesante, lo hicimos en Moreno y Entre Ríos, al estilo peruca, con un camión, nos subimos ahí arriba, un equipo de sonido, algunas bombas de estruendo, bueno, las cosas habituales y normales en los actos peronistas, una fuerte presencia dirigencial, que es lo que podía haber a las 11 de la mañana, nadie movió, ni nosotros, ni nadie, fue una cosa más delactivo, se llenó la cuadra, con eso le daba el marco al acto más que importante, y la verdad que los discursos fueron discursos importantes de todos los secretarios generales que hablaron, planteando con precisión lo que nos confronta con este gobierno oligárquico. Incluso la mayoría de las expresiones que sintetizaban a este gobierno era de gobierno oligarca, con todo lo que ello implica en la construcción de las categorías que empezamos a asimilar como correctas para caracterizar a este gobierno. Y eso era tan simple porque vos te dabas cuenta que los compañeros que estaban en el acto, no había dudas sobre los discursos, los compañeros entendían, se aplaudía, se acompañaba, hicimos lo que teníamos que hacer con un cierre fenomenal de Leonardo Favre, muy generoso, que bueno, me pidió que diera un saludo y lo di, pero bueno, era un acto del movimiento obrero organizado que nosotros acompañábamos. Y has visto que se movilizaron las chicas, las compañeritas de Soldati, que estaban por la reunión de la básica, y estaban muy contentas de habernos acompañado. Estaban muy contentas de haber ido, sí, sí, llenaron un par de micros y estuvo muy bien. No, estaban todos con el sombrerito naranja. Es un estilo ahora de ese sindicato, les pone el sombrerito naranja, está divino. Y a todas les queda muy bien. Pastor, cuéntenme, ¿cómo vio el acto? ¿Cómo vio, yo calculo que debe ser una de las primeras veces que está en un palco asistiendo con secretarios generales de determinada envergadura, y estando usted ahí, viendo a la gente? ¿Cómo se sintió? Cuéntenos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, bien, contento, porque verdaderamente pudimos ver que los obreros están reclamando y están en lucha, que es lo más importante, porque muchas veces los que estamos militando en política, estamos escuchando por todos lados, inclusive la gente, cuando hablamos en la iglesia, cuando hablamos en los barrios, de que es como que dicen, ¿qué pasa? que no hay, claro. ¿Qué pasa? Está dormido todo el mundo, ¿qué pasa? Este hombre los durmió a todos, nadie se manifiesta, y creo que esto de haber salido a la calle de esta forma, creo que fue muy bueno, o sea, a mí me encantó. Muy bien. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Económico-política. Primero, Sergio Carvalho. Sergio, una cosita que quería decir, porque mientras comentaba la compañera Pimpi sobre la importancia del discurso que vos estás sosteniendo, que marcaban los compañeros del sindicalismo, me remitió a una charla que tuvimos con mi hermano y con otros compañeros ya el año pasado, de la importancia que tenía tu discurso en términos políticos y económicos, que después irradiaba entre todos los compañeros, más allá de la Comisión de Economía del Partido, y más allá de los sindicatos, y entre algunas organizaciones empresariales también, lo mismo que Pablo, y me remitió un recuerdo del 2000-2001, cuando estaba la alianza gobernante, y ese discurso de la Rúa, que fue creo el último, que también me remitió al discurso de hoy de este presidente, y también a la idea que en ese entonces nosotros teníamos a Eduardo Curia, a Eduardo Setti, a mi viejo mismo en el FAED, nosotros también estábamos, bueno, era por la segunda línea, y vivíamos construyendo un discurso económico alternativo al vigente, para después ponerle a los compañeros, decirles, miren, hay otra cuestión posible, no, es el único camino, que en esa época también se señalaba, en términos filosóficos, con Fukuyama, y vos lo sabés, como hizo este muchacho el otro día en el sur, diciendo, vamos solamente por acá, es negarse a la política, todos sabemos que la política es justamente todo lo contrario, ¿no? Y en este marco vino la compañera Pimpi, y bueno, tenemos una matemática acá, y vos cuando decís, una de las cosas que resumí fácilmente, y le explicás al periodismo, ¿cómo vamos a estar mañana? Te preguntan, y vos decís, mucho peor, es una hipergeométrica negativa, es decir, vamos a estar mucho peor que hoy, y mucho peor, y peor que ayer, es decir, una curva que se te cae así, claro, si pones unidades de tiempo, no podemos decirle, miren, van a tener en 15 días, en un mes, en dos meses, pero sí podemos situarlos, en términos empíricos, en el contexto histórico de lo que fue el 2001, de lo que fue el 89, y decirles, miren, acá no hay ningún multiplicador que esté funcionando para que la hipergeométrica cambie de sentido en el signo, el keynesiano te da para abajo, porque la distribución es peor, y si la distribución es peor, la economía real se cae cada vez más y más rápidamente, y cada día peor que el día anterior, ¿qué pasa en el sector monetario? Y en el sector monetario ocurre lo mismo, cada vez hay menos crédito para menos empresas, y los bancos, y el sistema financiero está quebrado, porque si lo único que tiene el delique en los activos, a siete días, la situación es muy grave, y si pasamos al sector externo, vos mismo lo señalaste, tenemos que remitirnos al 2001, o al 2000, no sé si 2000 o 2001, que sacaste la cuenta de cuántas importaciones equivalía el producto, y si vamos al sector público, que es el que peor está proyectado, está en once el déficit, que ustedes hicieron, coincidimos totalmente, ahora, si la demanda se te cae, y la producción se te cae, y te siguen cerrando empresas, ¿quién va a pagar impuestos? Entonces, dentro de 15 días, vamos a estar mucho, muchísimo peor, ¿y qué va a pasar dentro de 45 y 47? Mirá, lamentablemente, hace tres años que venimos a nuestra comisión de economía, me toca a mí por ser el más bocón, y estar ahora, pero esto es unas reflexiones conjuntas que hacemos en la comisión de economía, nos toca decir lo que puede pasar en la Argentina, y no le venimos pifiando, al nivel que ya en el año 2017, después que había ganado Macri y las elecciones, dijimos para el 2018, no vamos a hacer pronósticos, porque no es posible proyectar las variables macroeconómicas, porque tienen un nivel de varianza tal, o de variabilidad tal, con respecto a la normal, que es una ridiculez, es decir, vos decirle que el dólar podía estar de 25 a 70, claro, es ridículo, eso es, bueno, es como decir, de 40 a 80, es como decir, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿y llueve o no llueve? y bueno, entonces acertaste todo, bueno, eso no es una proyección, entonces le dijimos a nuestro senador, al diputado, dirigente, que la comisión de economía no iba a hacer proyección de la macro, y yo también se lo dije a mis clientes, que no lo íbamos a hacer, acertábamos, no era ninguna posibilidad de hacerla, pero hace alguna semana, y meses quizás ya, que venimos diciendo, mire, si Macri no cambia, todas las semanas vamos a tener noticias sobre una gran empresa, desde que dijimos esto, empezaron las... bueno, como que a todos, muy bien, ¿cuál es la de esta semana? porque se me va a metalpar o esta, mire muchachos, hay una empresa, que ya empieza a estar, en el clima de gobernabilidad de la Argentina, porque metalpar, bueno, nos quedamos sin la carrocería, Fate nos quedamos sin la cubierta, esto, Toledo, bueno, nos quedamos sin la comida, empecemos a seguir, claro, empecemos a seguir lo que pueda pasar con Cañuelas, Molino Cañuelas, Molino Cañuelas compró Cargill, a nivel molinería, no a nivel exportación de cereales, Cargill es una de las siete hermanas, pero acá procesaba trigo y así harina, claro, y otras cosas, este, Cañuelas compra esa molinería, se endeuda para pagarle a Cargill, es un negocio que empieza a ser en el 17, tenía un problema de cómo fondear esa operación, plantea el negocio de la salida a bolsa en el mercado de Nueva York, que es una manera de emitir acciones, son las acciones que tiene venderlas, si aparecen accionistas privados en el mercado de capitales, y es una manera, si la propia compañía tenía acciones, vende las que tenía, y si no las emite, con lo cual, en el pasivo, le aparece, en el patrimonio neto, le aparecen las acciones emitidas, o que tenía y salida esa bolsa, y le aparece, que no las había alargado todavía, y le aparece la plata en caja en el activo, se entiende, entonces, en el pasivo, la deuda a los accionistas, que compran esas acciones, y en el activo, la caja, que es la plata que pusieron esos accionistas, con esas platas, que entra por caja, cancelaba deuda, también del pasivo, que tenía, con Cargill o lo que fuera. Hace un cambio del pasivo al patrimonio, en realidad. Sí, sí, claro, bueno, pero es deuda, siempre es pasivo, siempre son cuentas acreedoras, que son las cuentas a las cuales vos, le debes a un tercero de la compañía, el activo se lo debes a las cuentas del pasivo, y las cuentas del pasivo, se lo debes a alguien externo, a la compañía, en este caso, una accionista, o una acreedora en el mercado. Bueno, muy bien, ahí lo que hacías, bajaba deuda, de un tercero, y entraba accionistas, para eso tenía que salir a bolsa, y el sector privado, tenía que comprar esas acciones. Eso lo frenaron, al frenar eso, se quedaron con menos caja, porque no le entra plata, y tienen un problema para la cancelación del pasivo. Salió una nota bastante conceptuosa, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Sí, los bancos están muy preocupados. 1.500 millones de dólares, multiplicada por 4, 40, te está dando 60.000 millones de pesos. 1.500, le agregás un cerito, son 15.000, multiplicada por 4, estamos bien, matemáticas, está 60. 60.000 millones de pesos, hoy no hay plata en el sistema financiero, para que un banco sindicado como préstamo, se sindiquen los bancos, y le den el préstamo a Cañuelas. No hay esa capacidad, no está, no hay, pero aparte no hay posibilidad de asumir el riesgo. Ahora, ese sería el problema bueno. El tema es que tiene el 40% del abastecimiento de harina en la Argentina. El 40% del abasto de harina de trigo es de Cañuelas, aparte los bizcochitos, está todo perfecto, pero el problema es el abastecimiento de harina. O sea, pensemos, pero a su vez vayamos para atrás y pensemos cuánto debe, en este momento, tener de pasivo, en términos de acreencia de productores de trigo, que le entregaron el trigo, y que, bueno, ya nadie desea que esto pase. No. Lo que uno está diciendo y describiendo, porque esto son notas periodísticas, salidas en Infobae, no en medio que está en Infobae, una de las notas centrales de esta semana. Pensemos que eso ya empieza a implicar el abasto de los derivados de la harina que nosotros nos comemos. Es el pueblo argentino que se queda. Bueno, cuando nosotros dijimos que estas bestias, están destruyendo la base material de la Nación, y que en realidad el abasto de bienes y servicios, para que nosotros tengamos resueltas nuestras necesidades básicas, se hace a través del sector privado, y que esto están destruyendo a todo el sector privado, estábamos hablando de estas cosas. Insisto, claro que FATE es tremendamente importante, pero bueno, las cubiertas, obvio que Toledo es tremendamente importante, pero bueno, están acá el refugio, están los almacenes, están los chinos, de alguna manera, obviamente, para eso tenés que hacerte un nudo en la garganta con todos los trabajadores que perdés, los proveedores que no cobran, pero bueno, ahora, el 40% del abasto de harina de la Argentina, de las calorías, de las calorías, claro, porque en realidad, claro, ya empezamos, no es que hay empresas en el mercado que tienen ese nivel de capacidad de abastecer, a esta si desaparece, ¿se entiende? Va a decir, bueno, vos salís acá a la izquierda, tenés un queojito, salís a la derecha, tenés otro, me cierra a la izquierda, acá es el 40% del abastecimiento, todas las implicancias que trae, sobre obligaciones negociables que tenemos problemas, sobre el sistema financiero, sobre los proveedores que no les pago, sobre la red de proveedores que abastecen, si es los bizcochitos, que esto, que aquello, que la grasa, que la grasa, que además Guillermo, perdóname si no, si se me ocurre, que además el otro 60% no debe tener mucha capacidad instalada ociosa, porque en estos tres años, hubo una sustitución muy fuerte de proteínas a calorías, entonces, no es que bajó la molienda de trigo, tanto como si cayó otras ramas, más vinculadas al sector proteico, que es más caro, entonces por sustitución, y que cada vez más caro también, con lo cual el otro 60% de la rama, no debe tener mucha capacidad instalada ociosa, como para decir, bueno, si desaparece esta compañía, tenemos la capacidad instalada en el otro sector, que la sustituya, si no se tiene, simplemente, el mercado de harina puede pasar a perder un 30% de capacidad de abastecimiento, de la noche a la mañana, asumiendo que el 10% las otras lo puedan sustituir. por eso en esto pensamos, claro, no, porque aparte no es solo eso, es la logística, es que tengas el trigo, es que tengas el sistema armado, que tengas las bolsas para invierno, no es que es... sí, claro, claro, o sea, detrás de todo esto hay una matriz de abastecimiento. Pero no es algo lineal, calculo, no es que, digamos, el 30% de la población se queda sin comer, es mucho más, por el vínculo que debe haber... lo que... no, el tema es peor, porque si fuera así, estaríamos hablando de una justa distribución del desabastecimiento. Como lo que te va a pasar que la selección va a ser por precio, el precio va a decir quién come, quién no come, que es lo que está pasando ahora por la carne, no es que este aumento de carne, el per cápita de carne bajó en un año de 60 a 52, entonces van a decir, bueno, 8 kilos menos de carne es percabeza, ¿Quiénes son los que dejaron de carne? Claro, el problema es que no es así. Hay algunos que siguen en 60, 70, 80, y otros... Que bajaron a 40, en los barrios pobres... O menos. Cero. Porque el promedio en este caso engaña mucho. grasa comen, comen grasa. El promedio engaña mucho. Oye, si bueno, yo bajé de 60 a 52 la ingesta de carne vacuna, bueno, 8 kilos, muchachos, hagan en 365 días, son gramos por día, no te pasa, no, no es cierto. El precio aumentó tanto de la carne que algunos ya no consumen y los otros siguen consumiendo. Entonces, el problema de cuando el abastecimiento, la selección del abastecimiento es vía precio, es que cuando vos lo subís, hay algunos, los que están en el límite, que ya no pueden consumir más. Caen, caen del consumo. Todas esas situaciones agravan las desigualdades. Por supuesto. Decididamente las agravan. Claro. Por supuesto. No es que te va a pasar que el 30% de la población... Bueno, por eso digo que no es algo lineal. Por el aumento del precio, cuando no esté la mercadería. Bueno, yo te aclaro que hoy estuve con un panadero de fuste y me dijo, mire Moreno, mire si hablé, mire, la verdad que cuando me juntaba con usted, tengo varios negocios, uno de panadería, nos juntábamos y hablábamos de usted, nos criticábamos, qué sé yo, le tengo que pedir perdón, ya varias veces me pasó. Cuando usted se fue, pagaba la bolsa de harina 260, 260 pesos los 50, kilo de harina, la del empresero, y hoy la estoy pagando mil pesos. Y me están diciendo que por ahí, para fin de marzo, principio de abril, no lo digo yo, lo dicen, el panadero puede estar 1300, 1400. Claro, le digo, mire, no hay condiciones para ese salto, salvo el tema de cañuelas que empiece a impactar. Claro, porque hay un problema de cómo me hago de la harina. Si un mercado compra 100 bolsas y a partir de ahora tengo 60, bueno, la subasta por precio, que es como un remate nada más, que es simultáneo entre todas las... te lleva a decir, el que la quiera, la pones. Lo mismo que ahora con la carne, por eso subió la carne. Es muy interesante lo que ha acontecido con la carne porque empieza el péndulo a dar vuelta. Ellos estaban exultantes, que es el gobierno en esta capacidad que tiene de jugar al ajedrez pensando ni siquiera la jugada que va a hacer. Pero bueno, estaban exultantes porque aumentó la exportación de carne. Vas a ver los números y efectivamente hay récord de exportación de carne, extraordinario. pero sorprendentemente cuando vos ves el valor de la carne vendida no aumentó tanto, aumentó mucho más la cantidad de carne que la facturación. Con lo cual está claro que te bajó el precio. Estamos vendiendo carne barata. ¿Cuál es la carne barata? Y la carne que come nuestro pueblo. ¿Viste? Es la carne de la vaca buena. Porque esto es cierto, muchachos, ustedes que viven en San Vicente, en Quilmes, acá donde vivo yo, en San Telmo, los carnizas te pueden decir vaquillona, novillo. Si sos un entendido, vos ves que es una vaca buena, yo te pongo acá una vacillona y una vaca buena, una vacillona pesada, un novillo pesado, una vacillona, y te pongo una vaca buena y vos, si el asador te lo supo hacer, te chupás el hueso igual, no te pasa nada. En realidad, la vaca buena es la del consumo popular. Es la que vos mantenés el consumo de carne. Y así va, porque en realidad vos no comes cuando uno dice carne, comes piezas de carne, un corte determinado, vos comprás, deme este, deme aquel, deme aquello, en el corte del animal cuando se trocea, ¿viste? Muy bien. Los chinos se empezaron a llevar a vaca buena, entonces se acortó la distancia de precio de la vaca buena con el novillo pesado, con la vacillona, claro, ese es el salto que tenés. ¿Y cómo hacés para que los tuyos dejen de comer carne? Porque la cantidad de carne tiene que hay es la que hay, si los chinos comen más carne, ¿quién tiene que comer menos? Y bueno, ¿y cómo hago yo para que vos no camas carne? ¿Viste qué fácil? Ese es el rol del secretario de comercio. Por eso esta discusión. Claro, ahora que el péndulo empezó a dar la vuelta, voy a decir, pero escúcheme, ya llegamos a 50, 52 kilos de per cápita de carne, y dentro de 4 meses vas a estar en 42, 43, nunca. ¿Cuánto era en la época nuestra? Y en la época nuestra llegamos a estar en 70, 68, 70. La ingesta, sí, la ingesta de proteínas cárnicas para ir a lo que decía Sergio, es 120 kilos anuales de proteína cárnica, eso te incluye. Pollo, carne, claro, carne vacuna, cerdo, pollo, cordero, chivito, etcétera, y pescado. Y pescado. Y pescado. Entonces, cuando nosotros incentivamos, vos te acordás, Pimpi, que hacía las recetas para cocinemos cerdo, que salían las publicidades de los supermercados. Claro, bueno, Cristina hizo otra publicidad. Sí, claro. Dijo que coman los... Más picante. Fuerte, fue fuerte. Sí, fue fuerte. Tenía la referencia sobre las consecuencias. Sí, Dijo, comer chanchito. Dijo, coman cerdo que aumenta la apetencia sexual. el apetito. Sí. Y dijo, eso me interesa, dijo la presidenta. A ver, vamos a comer cerdo. Eso está bueno. Che, que estamos con un pastor en la mesa. Pero, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? No, bueno, pero el pastor... No, porque aparte, ojo que los evangélicos no tienen el celibato. No tienen, ¿no, pastor? No, 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 para nada. ¿Ustedes tienen su familia? ¿Usted está casado? Sí, casado con hijos. Muy bien. Tres hijos, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tres. Tres hijos. ¿Cómo está cayendo la candidatura de un pastor evangélico acompañado por un sector del peronismo en San Vicente? Y aparte, mirá el distrito, en San Vicente, que extraordinario, parece. Un pastor en San Vicente. Claro. Aparte, por el general, que está la quinta, el de San, que para nosotros los católicos es como Santa Cruz. La Santa Cruz, San Vicente, viste que tiene una exaltación de la cruz, son nombres que nos remiten. ¿Cómo está cayendo vos? Bueno, cuando fue a la quinta, fue, la verdad, que interesó mucho a la gente del distrito, se entraron todos, bueno, estamos haciendo la campaña, y bueno, mucha gente lo ve bien, muchos peronistas lo ven bien, y bueno, y por supuesto, y otros que ya estaban haciendo su trabajo, quizás, es como que bueno, ven, bueno, viene Moreno a hacer un lío bárbaro con un pastor, y bueno, viene, está revolucionando el distrito. Moreno. Claro, porque aparte, es un hombre de San Vicente, tiene sus comercios, está, ¿cuántas iglesias tenemos en San Vicente? 120 iglesias evangélicas. 120 iglesias evangélicas, es un número, no creo que, habrá, sí, debe haber 120 unidades básicas en San Vicente, tiene que haber, yo en una época de, de Gloria, nosotros cuando teníamos, eran las 28 circunscripciones, ¿te acordás, Pimpi, en la capital? Había un promedio de 10 unidades básicas por circunscripción, o sea, y en alguna había más, en la capital. ¿no? Sí, había 300 unidades básicas, pero en la capital... ¿En San Vicente qué tamaño tiene? En geografía debe ser, pero en habitantes, no hay. En habitantes 120 mil, ahora, en muy poco tiempo, tuvo una explosión demográfica fuerte. O sea, que eso, imaginate, comparado con la... ¿En ese cada 10 mil? Es claro, estás hablando del 4% de la ciudad de Buenos Aires, considerando 3 millones, ¿no? y se veía en matemática la cuenta, 4% de 3 millones son 120 mil. Muy bien, Pimpi me da el control de calidad. Es una eximia matemática, ella la tiene escondida y no le gusta que se lo digamos. No le gusta, no le gusta, no, pero no me digan, es una eximia matemática. De mantener profesora o de licenciada en matemática, es extraordinario. ¿Vos sabés, Guitia, que el otro día íbamos, ¿no? Porque en 5 sí se puede dividir. En 5 se ve. Entonces me dicen, ¿pueden decir? Era la tasa en realidad, no es que son los radios, ella lo asoció a una bicicleta que tiene, pero eso está bien, eso fue perdonado por su lógica de... Pero lo de 7, entonces dijo, porque no hay ningún número, porque claro, al ser primo, ¿no? No hay ningún número exacto para dividir en 7 o 360 grados de la... No sé si te hubiese acudido a vos comunicación eso. No, ¿cómo? ¿Por qué le dividen en 7? No le veo lógica, te digo que no me lo han explicado. No, no, no pudimos, humilde a economista. Porque primero, no sé qué es la black que van en el medio. No, hermano, le digo, una y una, una y una. No va, no va. No es una respuesta económica. Primero me dijo que sí porque me cree. Primero me dijo que sí porque... Hubo un depósito de confianza. ¿Es porque sirvió? No, me estás verseando. Dice, a ver, vamos de vuelta. No, tenés razón, Bibi, tenés razón. Bueno, empezamos, esa es una cabeza que está todo el tiempo reflexionando sobre esos temas. Y es interesante. La inquietud, te aviso, ¿no? Divulgación, divulgación popular de la matemática. Visto, vos te imaginás que siempre vas a dividir o en tres o en dos o en seis en números que vos puedas dividir 360 y te dé algo exacto. Claro. No hay ningún número que te dé siete. Claro, no hay ningún, 360 dividido siete, no hay ninguno de esto que sea cero. Eso es lo que quiere decir. Ahora, igual, en ese esquema yo creo que deben aproximar y te ponen por ahí. Pero eso es raro. Bueno, pero tenés que, bueno, esa es la segunda respuesta que le di y ahí me dijo es raro, pero si no. Tiene que tener una racionalidad. Te dejo que sigas con lo tuyo que debe ser más importante. No, pero digo, si no, no se pincharían las ruedas. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde queda el negocio? Como no te da exacta la visión, cuando nosotros... me hizo un cuento, dice, para inventar. Para mí, dice que es porque el apoyo, no sé qué verse. Buscaste una explicación física. Sigamos pensando. Sí, sí. Buscaste una explicación para que en algún momento el apoyo descanse eso, pero tampoco es así. una explicación física. También te puede quedar apoyado en cualquiera. Bueno, hay que buscarlo. Nosotros pasamos por el tránsito de la harina, pasamos por el tránsito de la carne y en el caso de la carne trae a su vez la mochila de que cuando aumenta la carne, aumenta todo, que es lo que está pasando. porque aumenta todos los sustitutos. Por eso, hoy, ustedes las amas de casa especialmente, cuando ven, van a hacer las compras y se vuelven sorprendidas, pero tremendamente sorprendidas. Hoy con este panadero que tenía, me decía, mire, Moreno, no, 60, 70 pesos el kilo de pan, por donde vive, Merlo, por ahí, donde estaba, 300 pesos el promedio del kilo de carne, ponele, 240, 280, bueno, el asado, pero el promedio está en 300 pesos porque él lo hace por cuanto le bajan la media red que multiplica por 2, digamos, o sea, el kilo vivo por 4, la media de 2 por 2, el promedio te tiene que dar 300 pesos, si vos liquidás toda la media red, no es que la media red solo asado, o sea, el carniza tiene, le bajan la media red y de alguna manera si te pone el asado a 2,40, a 2,50, otro te lo tiene que poner de tal manera que cuando liquidó esa media red le haya dado un promedio de 300 pesos, por eso estuvo bien lo que no, digo, porque si me dicen, no, en mi barrio el asado está más barato, sí, está más barato, pero hay otro que está más caro y entonces el comerciante lo que te hace es el promedio para que cuando vendió esa media red le queden las monedas en proporción con respecto a lo que pagó para los gastos fijos vivir, etcétera, o sea, que el promedio de carne hoy está a 300 mangos por el precio que está a la media que está entre 140 a 150 kilos de media red. Pero no hay salida porque si a mí me suben mucho las proteínas muchas veces me corro hacia los hidratos de carbono, los hidratos de carbono también están complicados a partir del tema de la harina, entonces, digamos, ¿qué queda como alternativa para la alimentación del pueblo? ¿Verduras, frutas que también? No, 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 la verdura, la fruta debe estar... Por eso, una fortuna, digo... Acabo de ver la verdulería, dos higos, 15 pesos, me ha dado ganas de llorar, dos unidades, Ya no te da ganas de comer sino de llorar. Un higo, 7 pesos, un higo, no te da ganas de comer. Quiero comer dos higos. Te vendían ya dos unidades. Bueno, este panadero... Estamos complicados la alimentación del pueblo. Hace dos años me habían dicho que se vendían la factura por unidad. Bueno, que antes la unidad, la mínima unidad era media docena, ¿vos te acuerdas? O comprabas una docena o media docena. Ya fue. Después se empezó a comprar la factura por unidad. Ahora se compra el pan por unidad. Deme un pan. Estamos en un lío, ¿eh? Estamos en un lío porque a veces un pan son 6 pesos, 7 pesos. No es que tampoco vos decís porque en el kilo te pueden entrar 10 panes. Ahora, si es un kilo de 5 piezas y está 60, ya está 12, 15 pesos la unidad. No es que a vos decís 15 pesos te está comprando un pan si el kilo de 5 piezas. Está bien, pero achican el tamaño de la pieza, entonces... Bueno, pero eso es más caro. Cuando vos achicás el pan, cuando vos vas al miñón, es más caro porque hay más trabajo. Porque en general, vos no te olvides que el panadero te voy a hacer el gesto, agarra el tocho de harina, echa la masa hecha, qué sé yo, y empieza con la mano a cortarlo para tirar el miñón. Cuanto más movimiento haga, a veces te lo agarra una máquina, pero en la panadería en general te hacen todo con máquina y al final es manual. Entonces, por eso el famoso 2,50 que estaba el kilo en mi época, era el pan de 5 piezas el kilo. Cuanto menos piezas haya en el kilo, más barato le sale al panadero. claro. Entonces, ese es el tema. Vos vas, después de tener 5 piezas en el kilo, poner 7, poner, claro, si son chiquitos vas a 10, 12, bueno, todo, pero ahí hay más trabajo. Ahora, Guillermo, entonces podemos decir que tanto en proteínas como en calorías, la canasta de los argentinos en los próximos meses, todas las tendencias son que se van a incrementar mucho más que la inflación promedio. Y el otro vector que vos lo señalaste en un artículo allá por el 2010, 2011, el energético, en toda su expresión, los líquidos como los gaseosos, también ya están anunciados todos los aumentos, mucho más que la inflación. Entonces, la pregunta es si la canasta con la que estaban midiendo la inflación era del 2010, que la hizo una compañera nuestra, ¿no? Pero a los precios del 2010, con el peso relativo de los alimentos, la energía y los servicios del 2010. Tal cual. Sí. Hoy, 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 técnicamente esos pesos específicos están desactualizados. ¿Por qué? Porque para las familias trabajadoras de medianos y bajos ingresos ha aumentado mucho el peso relativo de los alimentos y de los servicios de energía. Con lo cual, sobre la inflación promedio que miren para toda la sociedad, deberíamos decir que la inflación para los sectores medios bajos de nuestra sociedad va a ser muchísimo más alta. Cuanto más, no sé, tendríamos que ir con la compañera y calcular esa canasta, ¿no? Pero, en cuanto, en cuanto que hoy prender la luz, prender el aire acondicionado es cinco veces más caro para el bolsillo del salario que lo que era en el 2010 cuando se hizo esa canasta. Y ahora en el consumo de cada familia eso ocupa un peso de cibó mayor que aquel con el que se calcula el índice. Por eso fue Guillermo no te alcanza para salir a pasear, no te alcanza para ir al cine, no te alcanza para subir al nene al shopping. Eso por un lado, pero por otro lado lo que voy a acabar de señalar, pero además eso que ahora ocupa más lugar de tu gasto es lo que más aumenta. Por eso la inflación es mayor para los sectores populares. Bueno, pero eso es terrible. Quería comentar con el tema del pan, porque tengo mi hermana que tiene panadería, fui panadero, por ejemplo, ellos hacen, ¿qué hacen? Una promoción, por ejemplo, después de las seis de la tarde el pan y la factura es más barato. Y en Lomas, donde mi esposa tiene un negocio en el centro de Lomas, por ejemplo, las panaderías las más finas te están vendiendo la factura del día anterior. Y te van a empezar a vender el pan del día anterior más barato, o sea, y más si viene el problema de harina va a ser tremendo. Creo que, o sea, mucha gente se va a conformar en comprar la factura vieja y el pan viejo. Claro. Increíble, ¿eh? Perdemos en cantidad y perdemos en cantidad. Vendame el pan de ayer que es más barato, increíble, ¿no? No, un desastre, pero además hay toda... Porque eso se regalaba antes. Toda... Se regalaba. Sí, va a un comedor, a los comedores, a la... Hay toda una... Están impulsando toda una cultura de reciclar, de aprovechar, volver a los pañales de tela, digamos, por los costos que tiene. Es terrible. No, no, pero lo impulsan, digamos. Hay noticias en los medios de comunicación en donde hablan. ¿No es mejor volver a los pañales de tela y empiezan a justificar? Es más ecológico, Sí, es más ecológico, no dan el... es más adaptable. Efectivamente. No, pero hablando de lo que ustedes estaban comentando, me recordé el discurso de Macri y su preocupación por la calidad educativa. Entonces, digamos, una cuestión es la calidad educativa, pero otra cuestión es el acceso a la educación. Y vuelve a caer sobre los sectores más postergados porque hoy en día para poder comprar la mochila para que los pibes vayan a la escuela, los cuadernos, están planteando financiarla en 12 cuotas. Digo, entonces es un combo, digamos, no nos podemos alimentar, no nos podemos educar, no podemos acceder a la educación y digamos, esto se va, salud, ni hablar, pero digo... Y Guitia, imaginate que un chico vaya a la escuela con la cantidad de carga calórica insuficiente para poder recibir esos conocimientos y aún más proteica. si llega a la escuela porque no llega. Y él hablaba, hoy habló mucho de la pobreza, muchísimo, que la pobreza cero en realidad cuando él lo dijo no era una meta para el próximo, digamos, a cumplir, era un horizonte en el tiempo entonces que sigue con esa preocupación que le duele muchísimo y además quiso explicar el concepto de pobreza multidimensional. No, 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 o sea, intentó y lo redujo a la calidad, por ejemplo, en la educación. Cuando en realidad el concepto multidimensional de la pobreza es no solamente por ingresos sino por accesibilidad a la educación, a la salud, digo, un montón de cuestiones que esto. ¿No dijo Fabre? ¿Fue Fabre el que dijo hoy que la meta de pobreza cero que la idea iba a conseguir el gobierno oligarca? Matando. Porque iba a quedar todo muerto de hambre y se iba a quedar uno. Íbamos a acabar físicamente con la pobreza. ¿No es que pobreza cero que no quede nadie? No quede un pobre en la Argentina. Fue duro también con los sectores políticos, Palazzo, ¿no? Sí. Porque dijo bueno, déjense, construyan, dejen de pensar que uno, que el otro, que este, que este tiene que ser. Y yo le dije a Palazzo cuando me tocó hablar, mire, nos estamos encontrando con los radicales, Palazzo tenga ahí, lo vamos a invitar, nos estamos encontrando las comisiones de economía, Sí. Y la idea es comer un asado todos juntos o invitar a los dirigentes políticos, gremiales, empresarios, para que vean que podemos construir un gobierno de unidad nacional. Y ahí es que empezó a tomar cierto cuerpo esa fórmula de la baña de Alfonsín. Un compañero me dijo pero escuchen más, esa fórmula es casi uno y medio radical y medio peronista. Claro, claro. Y yo dije, vale la mano. No, 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 no. Está engañosa. No, no, pero eso. Dijimos, no, no, no. Es uno y uno. Pero un compañero me dijo, che, pero ese es uno y medio a medio. Bueno, son los esfuerzos que tendremos que hacer que estamos. Claro, para ir encontrando la alternativa de los compañeros donde todos volquemos los votos y nadie expulse. Porque el problema que tenemos no es si alguien tiene más que otro. Pero quién puede discutir que Cristina, la dirigente que más votos tiene en términos individuales en la Argentina. Ella tiene más que Macri, no hay ninguna duda. Macri dice, Ahora, el problema es si cuando nosotros volquemos en la mesa los votos de los sectores religiosos o nacionalistas, ese candidato es reactivo o no a esos votos. entonces, claro, por ahí no es el que tiene votos, sino aquel que tiene el don, el atributo, de que los votos que uno ofrece no sean rechazados por el candidato en términos de que su campaña le resulta reactiva al que te tendría que votar. Entonces, por ahí hay algún candidato que tiene pocos votos, pero que cuando vos le tirás los votos todos dicen, bueno, es como cuando se organiza la festichola de fin de año que voy a la casa, que voy a la casa de mi cuñado, que voy a la casa de mi tía, que no, esa no, esa sí, y al final siempre aparece una de la familia que dice, bueno, vamos a ir. Y bueno, quizá no es donde uno quería, claro, donde uno dice, ah, me muero de ganas de ir a esa casa, sino que es la única que da un consenso para que se encuentre la familia. Pasa eso, guite, con esa carita que usted está poniendo ahí, me está dando la razón. Bueno, entonces, acá no es sólo analizar los votos de Cristina, los demás, sino quién es el que reúne esa cara de decir, bueno, miren, muchachos, en realidad todos volcamos los votos en la misma comarca, pero se suman, no que alguien diga, y ahí podemos llegar porque necesitamos tomar decisiones muy intensas, y entonces tenemos que apuntar a ganar en primera vuelta muy, muy bien, pero muy bien. En realidad, yo desearía el gobierno de peronistas y radicales ahora, me quedé escuchando el discurso hasta el final, a ver si se decía, bueno, ahora renuncio, tengo una sorpresa, silencio, que tengo una sorpresa, sorpresa, si hagan silencio, diputados y senadores, que tengo una sorpresa para ustedes, y todos nos quedábamos así, y decían, renuncio, y una alegría, y volvía la felicidad en la Argentina, y hoy viernes, era justo, Guitia, ¿no? No, bueno. Era justo, si hoy teníamos esa alegría, estaba justo, pero no, no, es caprichoso, y ¿qué permitía eso? Bueno, que las mayorías y minorías en el Congreso eligieran un gobierno de transición que genere las bases donde se tiene que asentar el gobierno definitivo, en la medida que esto no nos acontezca, bueno, toda la semana vamos a tener malas noticias con una gran empresa. Ahora, los radicales, por ejemplo, la declaración de Storani diciendo, me cuesta mucho votar a Macri en la segunda vuelta que llamó mucho la atención, está diciendo que en la primera vuelta no van a votar a Macri. la lectura correcta de la declaración de Storani que dice, la lectura correcta de la declaración de Storani que dice, me cuesta mucho votar a Macri en la segunda vuelta, es que en la primera no lo votan, es que en la primera no lo votan más que un candidato propio. Está implícito. Y que encima podemos llegar a un acuerdo en el balotaje y es que, ahora, yo te digo, si la alianza cambiemos, va con dos fórmulas, en el peronismo va a haber dos o tres como viene la mano, me parece, va a estar, vamos nosotros a seguir bregando por la unidad, pero me parece que va a estar picante. Si de este lado se empieza a ver que la alianza cambiemos y para las elecciones, bueno, hay un tufillo a poder, porque claro, quedás más en libertad de acción, porque te decís, bueno, la unidad, por eso yo digo, no, miren muchachos, las decisiones que hay que tomar es al margen, quiero ganar y ganar con cantidad, claro, lo que pasa es que después los temas personales empiezan, viste, y se posicionan y es un lío el que empezamos a tener. Pastor, ¿cómo se ve en esta contienda en San Vicente? ¿Cómo nos vemos? Bien, muy bien, porque venimos trabajando, hemos, bueno, siempre vengo de la militancia de estar en los barrios, en la calle y tenemos hoy un gobierno municipal que verdaderamente por primera vez San Vicente tiene un gobierno que no es peronista, para nosotros fue un dolor porque verdaderamente, y fue por internas propias, ¿no? En el distrito que fue una lástima porque perder, tenemos la quinta de San Vicente, para nosotros es algo extraordinario, siempre estamos haciendo referencia a ella porque es algo que a los peronistas nos emociona mucho, pero que con un gobierno del PRO, el que tenemos allá de Cambiemos, entre radicales, del PRO, y verdaderamente el pueblo de San Vicente está sufriendo muchísimo, 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 es un desastre las calles, es un desastre, bueno, verdaderamente está mal. Nosotros estamos trabajando, hemos ya compuesto una gran cantidad de propuestas que son las que queremos llevar y que sabemos que podemos realizarla, basado en la realidad y basado en que verdaderamente podemos hacer cosas que sean favorables para el pueblo, pero sin mentir y sin engaños. Igual, el hombre que ganó, ganó porque ganó, verdaderamente, era un comerciante que creo que, o sea, lo que menos tenía era intención de ganar, se encontró, le avisaron por teléfono, creo que estaba en Miami, que había ganado las elecciones y bueno, se vino rápido después a tomar y verdaderamente no tenía, no tiene, o sea, ni el liderazgo para estar en el lugar, ¿no? O sea, y bueno, y eso trae las complicaciones para dentro de un municipio que se está cayendo a pedazos. O sea, que el hombre, no sabía esa anécdota, el hombre no estuvo el día de la elección. Muy interesado estaba. Claro, sí. O votó y se fue o no votó, capaz. Sí, la avisaron después y bueno, él volvió. Muy interesado, comprometido con su candidatura. Ya hiciste el recorrido institucional con los bomberos, con el jefe de la departamental, con los curas, con tus pastores. Exactamente, hemos hecho reuniones ya pastorales, hemos recorrido iglesias, hemos recorrido algunos barrios y bueno, estamos en este proceso de caminar todos los barrios, que es lo que más nos interesa. Vamos a salir con alguna propuesta, tratando de llevar, no solamente salir a caminar y sacarse una foto con el vecino, sino tratar de llevar alguna solución de algo, aunque sea pequeña. Entonces estamos armando todo el proyecto de salir barrio por barrio con el tema de cortar el pelo, tomar la presión, hacer talla y peso, para no salir solamente que el vecino diga, oh, esto viene a sacarse una foto nada más. Si se la quieren sacar, que por lo menos empezar a mostrarle que verdaderamente cuando lleguemos a ser gobierno, eso es lo que vamos a dar, servicio. Es una campaña distinta, porque son los sectores religiosos volcados en el seno del movimiento nacional, construyendo su propia identidad como alternativa y por eso se armó el CEJUS. Pero el jueves pasado, ayer, le dimos forma a un volante que va a ser el volante central del CEJUS, que tiene una consigna que cuál es, pastor. Con Dios no te meta. Y vamos a salir a volantear, ahora se está haciendo el diseño gráfico, 200.000 volantes que vamos a sacar. Vamos a ir a la salida de todos los servicios religiosos a volantear esto, porque cuando digo todos los servicios religiosos, porque el Dios es el mismo, en realidad, de nuestros primos mayores, de nuestros primos menores, Dios. Y este gobierno se metió con Dios. Claro, no lo dijimos en el discurso, ellos, quizás nuestros diputados, pero es un tema extremadamente delicado, porque hace a los principios de valores esenciales en nuestro pueblo, y a que la discusión política no sólo va a estar centrada en la base material de la nación, que es mayormente en donde nosotros, las empresas que cierran, se andan abierta, si las tarifas, si la comida, es lo que hablamos en este programa. Pero para nosotros los peronistas y para el pueblo, hay un hecho de trascendencia que tiene que ver con Dios, que no hacía parte del debate político, porque no era sometido a la reflexión en cuanto a su existencia, no hacía parte del discurso, no había un gobierno que negaba. Podía haber un compañero de militancia, ateo, agnóstico, pero no hacía parte del debate, no es que te venía a decir, ah, vos sos religioso, sos un tarado que vas a mí, ya cómo vas a creer en Dios, sos un tarambana, no entendés. Y esto empezaron a destruir la base espiritual de la nación, porque claro que necesitan cargarse al peronismo y especialmente el peronismo tiene una guía espiritual que Evita, la Santa Evita. Quieren terminar con ese vector, la suma de los dos vectores, la base material y la base espiritual conforman esta belleza del pueblo argentino. Por eso, y como somos profundamente espirituales, que pudimos dar al Papa Francisco en poquitos años de existencia y se sentó en Roma, es uno de los nuestros, es un argentino, sangre de nuestra sangre, es una cosa maravillosa. Qué sé yo, ¿pasarán mil años hasta tener otro Papa argentino? Y capaz que sí, ya pasaron no sé cuántas décadas y no tuvimos otro Maradona. Y bueno, ¿cuántos centenares van a pesar para tener un Papa argentino? Capaz que pasan mil años. salió de nuestro pueblo. Y estos quieren terminar, no tienen un problema con el Papa Francisco, como dijo el pastor, tienen un problema con Dios. Claro, nosotros vamos a militar con todos esos sectores religiosos y vamos a decir, mire, usted no puede acompañar un gobierno un gobierno de gente oscura. Porque aquellos que militan para que un pueblo deje de creer en Dios son gente oscura. Cuando tratan de imponer su idea destruyendo el ordenador del bien y del mal, el que expresa el bien que es Dios, nuestras iglesias lo definen claramente. Dicen, estas son personas oscuras. Son las personas oscuras que atentan en esta lucha final entre el demonio y Dios y nosotros vamos a defender nuestras creencias y vamos a defender a Dios, ¿no, Pastor, en esto? Así es. Escuchaba atentamente lo que decía y me venía a la memoria en la palabra de Dios dice que va a haber una persecución contra la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, quienes no es la estructura, sino que somos todos los que creemos en Dios. Pero nunca creí y nunca pensé que verdaderamente iban a venir, o sea, que la persecución iba a ir a Dios. O sea, siempre pensé que iba a venir a nosotros, por ahí, a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la iglesia ortodoxa, de alguna forma tratar de decir, bueno, no hagan más reuniones. No, no, acá directamente la persecución viene directamente contra Dios. O sea, fueron directamente a nuestro jefe. Por eso, y esto no es que, estos son los artículos de Durán Barba, ¿no, Vitia? Que vos los estudiaste con atención y dijiste, mirá, Guillermo, no son dos, son tres. Empezó el primer domingo de enero de este año, siguió el segundo, terminó el tercero, es una trilogía de Durán Barba. en la nación, en el perfil, donde él dice, en el siglo XX, terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas. Léanlo, entran al perfil, ponen Durán Barba. Y la inmortalidad también. Claro, es donde, bueno, por eso... Él retoma toda una línea de pensamiento que habla de eso. Nos transforman nosotros, nos transformamos en Dios, y cuando el hombre se transforma en Dios, entonces negas a Dios, esta es la realidad, claro. Esto, bueno, por eso dijimos, miren, no es motricidad fina lo que le pasaba a Macri cuando no se podía hacer la señora Quimbo, y este no domina el brazo, no sabe cuál es izquierda y derecha, no sabe para dónde va, no sabe si es de un lado o del otro. Bueno, no, no era eso. Era, no se acordaba si primero va para un lado y después va para el otro, viste que parecía que no se... No, no, no. En realidad, lo que estaba haciendo era atentar contra nuestros... Y este es un tema grave. Ahora, esto implica que si nuestro candidato habla en los términos que acaba de hablar el pastor, y es creíble, no porque se va a transformar en pastor, es imposible, pero que se entienda que es un... Nuestro candidato obviamente vuelve a poner a Dios como fuente de toda razón y justicia, y en todo caso no va a tomar ninguna acción que atente contra eso, bueno, los votos religiosos si nosotros hacemos correctamente nuestra política nos van a acompañar. Y capaz que me estoy quedando corto con el 60%, ¿no? El tema es que vemos con el candidato adecuado y fíjense cómo cambió el eje, ya no es el problema si sos progresista o no sos progresista. Cuando hacemos discusiones profundas y emerge, porque esa discusión de si sos progresista o no sos progresista, es en la base material de la nación. Cuando vas a los hechos profundos nos empezamos a encontrar incluso con los compañeros agnósticos, con los compañeros ateos que digan, no, bueno, está bien, a mí me parece que si mi pueblo es religioso yo tengo que ser muy respetuoso. También los ateos se pusieron muy contentos cuando en el Vaticano se sentó uno de los nuestros. Por supuesto. ¿No? Pimpi. Exactamente. Por supuesto. Además porque la religión y sobre todo la religión católica está muy arraigada en el sentimiento de nuestro pueblo y también ayuda y es parte de darle la fuerza que el pueblo tiene y también es parte de lo que ha sido constitutivo de lo que es la doctrina del peronismo, vamos a decir la verdad. Entonces, atentar contra la iglesia católica y más aún ir contra el Papa y más aún ahora ir contra Dios son todas cosas muy sileninas, muy perversas para destruirnos por dentro, ¿viste? Para que nosotros para dejarnos indefenso. Ayer me tocó estar en el programa de Cunio y había una changa de un gremio docente de Lanús que es de no sé cuál grupo de izquierda, no le entendía el partido que era y decía que hoy iban a presentar un libro de la separación de la iglesia y el Estado, ¿viste? Que ahora está en español para todos los colores, ¿no? Y yo dije, escúchame, andés recorrer, recorrer la Argentina, recorrer los barrios, en cada uno de nuestros barrios vas a encontrar cómo, ahora veo también muchas iglesias evangélicas, pero de muchas iglesias católicas, escuelas parroquiales, dando respuesta y construyendo la posibilidad cotidiana de las familias de tener un respaldo, de no estar sola, déjame de macanear. Muy bien, hemos terminado nuestro programa y así termino. A ver, ¿qué decías, Pipo? Pone un poquito de humor, puede ser. Dale, nos están esperando los amigos, pero que se ríen. Muy breve, habito que hoy habló el presidente en el Congreso, ¿no? Y no, un chango puso en Facebook, ¿hará falta pasaporte para ir al país de Macri? Dijo. Está el ruidazo. Así va a ser todo, así va a ser todo el tema como lo estamos transitando. Ahí está, los que tengan ganas y puedan y tengan a Plaza de Mayo a expresarse sobre lo que fue también la política, también el discurso de Macri y el país que Macri nos quiere dar. Gracias, Sergio, gracias para todos, nos esperamos el viernes también, gracias Pimpi, gracias Guitia, gracias a todo el equipo y nos vemos el viernes que viene en la hora de Moreno y a disfrutar ahora el fin de semana largo. Chau, chicos, hasta la próxima.